Todo esto de la canción es como así como medio seria No os pensáis que hago canción ¿Cómo decirte que no? A ver, a ver Eres la más bella, la cosa más hermosa De la tierra y te digo que no Que no, que no Tres pero muy fanes No vas a tener Mi corazón Mira Qué linda Que el aire no se atreve a despeinarte Mira qué bonita Que la lluvia te esquiva Y los ojos que te miran Se secan de no parpadear Contigo las flores Pierdes el plural Pierdes, pierdes No es que yo piense lo contrario Tampoco perdí la orientación Es que leo mi diario del futuro Y se ve que es duro Amar a un caparazón Anda que no Cómo decirte que no Meticulosamente improvisado Si eres la más bella La cosa más hermosa De la tierra Y te digo que no Vas a tener Mi corazón ¿Qué harás para vencer Al tiempo y al espacio Conchorones de ser Inmortalizar la línea de cultura Y evitar que la marea Me engulla la llanura Y cómo Dime cómo Vas a disimular La fecha de caracidad Y cómo Decirte que no Si eres la más bella La cosa más hermosa De la tierra Y te digo que no No vas a tener Mi corazón Que no 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 Que la belleza que te sobra Es la pieza que te falta Es la nobleza de tu boca Sin destreza En la palabra La belleza no se viste Se desprende La belleza puede estar En cualquier otra vertiente No es una cuestión de frente Que me curen la humildad Simplemente que tú No me aportas Que no 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 No